Con el 90% de sus programas acreditados cuenta la Universidad Michoacana, dijo el rector Gerardo Tinoco Ruiz ante visitadores del Consejo de Acreditación de la Enseñanza, quienes estarán aquí dos días para verificar las condiciones y hacer los estudios a la Facultad de Ingeniería Eléctrica para su evaluación. Sostuvo que solo con la revisión constante se engrandecerá la calidad de la Casa de Hidalgo, toda vez que la sujeción a la verificación de su calidad de manera constante, engrandecerá la institución en lo académico y en su prestigio. En este caso, los verificadores evaluarán el programa de licenciatura en Ingeniería en Computación para su reacreditación. Tinoco Ruiz señaló que estas acciones son importantes porque permiten determinar el nivel en que se ubican los planteles y carreras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.